Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a este cursito y vamos a ver una cosita nueva de JetEngine, vamos a ver las opciones de JetEngine y vamos a activar los Custom Content Types. ¿Qué es esto? Bueno, esto es algo muy parecido a los Custom Post Types, es una estructura de datos donde vamos a poder crear elementos con campos personalizados, pero tiene un par de peculiaridades, un par de opciones extra que lo diferencian de un Custom Post Type habitual. Básicamente, la información que vamos a guardar se guarda en otro sitio aparte de la base de datos, porque normalmente en WordPress la información de los Custom Post Types se guarda en una tabla específica, de post meta y demás, y esto se va a guardar en una tabla que nosotros le digamos ahora, vamos a crear nuestra propia tabla en la base de datos para guardar esta información. Con lo cual, es como más recomendable, por así decirlo, a la hora de sacar listados y cosas, pues va a funcionar más rápido las consultas que hagamos con el Listing Grid y demás, y por otro lado, incluso tiene opciones para poder enviar la información mediante una solicitud API, ¿vale? Que lo veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Vamos a unir un poquito los dos temas. Así que vamos a crearnos un Custom Content Type, podéis hacerlo de lo que queráis. Voy a hacer una lista de clientes, por ejemplo, simplemente. Vamos a poner aquí, lista de clientes. El Slug, pues puede ser el que vosotros queráis. El nombre de la base de datos nos lo genera aquí. Le podemos decir, si queremos que tenga página single, es decir, si queremos mostrar en el frontend esto, ¿vale? Nos va a pedir que le digamos cuál es el post type relacionado. Es decir, existe la posibilidad de que al mismo tiempo, de que guardemos esta información, porque normalmente los Custom Content Types al final es información normalmente que consultamos de manera interna, pero si queremos que también se muestre en el frontend, tendríamos que crearnos un Custom Post Type de los clientes, ¿de acuerdo? De esa manera podríamos vincular ambos mundos, ¿de acuerdo? Así que, si queréis, vamos a hacerlo y así vemos las dos opciones, porque no hacerlo sería más sencillo. Así que, bueno, lo complico un poco más para aquel que sí quiera hacerlo, ¿no? Así que vamos a hacernos un post type, primero, de lista de clientes y después lo relacionamos, ¿vale? Vamos a darle a Añadir Nuevo. Vamos a crear aquí un post type de lista de clientes. Un poquito lo mismo. Añadimos los Labels. Aquí ya sabéis que podemos traducir toda esta parte de aquí. Y en los ajustes avanzados, simplemente, pues nada, vamos a ponerle un icono, simplemente el que nosotros queramos. Pues, por ejemplo, este mismo. Vamos a guardar y simplemente voy a crear campos personalizados muy básicos. Vamos a guardar dos datos, ¿vale? Básicamente, para hacerlo sencillo, ¿vale? Para que se entiendan aquí, como siempre, lo importante es el concepto, para que lo entendáis bien. Entonces, vamos a hacer un campo del nombre del cliente, por ejemplo, y un campo del email, por ejemplo. Vamos a guardar el email también. Email del cliente. Vale, vamos a ponerlo bien, así. Email del cliente. Perfecto. Vale, ya lo tenemos. Vamos a actualizar el post type. Y de esta manera, ahora sí, podemos crear aquí lista de clientes, ¿vale? Y podemos decirle que tenga single. Y ahora sí, podemos elegir aquí nuestro custom post type de clientes, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Lista de clientes se llama, de hecho. Aquí está, lista de clientes, ¿vale? Entonces, como nos está leyendo este post type, nos dice aquí, ¿qué queremos coger de título? Bueno, si tuviéramos algún campo específico de título, podríamos vincularlo con esto. Le podemos poner aquí un icono a nuestra lista, ¿vale? Voy a darle otro nombre, voy a llamarlo lista clientes, CCT, para que veamos cuál es el custom content type y así diferenciéis entre el custom post type y así lo veáis todo mejor. Menú position, vamos a ponerlo pues arriba del todo, por ejemplo. Aquí le podríamos decir qué capabilities queremos que tenga. Podemos utilizar pues cosas como manage options y que si queréis ver más capacidades, podéis echar un vistazo al public express capabilities, que hemos hablado dele un poquito. O incluso aquí nos pone un enlace a los diferentes roles y capabilities que hay en todo WordPress, ¿vale? La típica de administrador es manage options, así que bueno, pues vamos a usar esta. Y aquí podríamos indicarle a este custom content type que podamos, por un lado, leer de manera externa esta lista de clientes, ¿vale? Lo podemos leer de manera externa. Como también crear ítems de manera externa, ¿vale? A través de formularios, etcétera, actualizarlos o incluso borrarlos, ¿vale? Vamos a activarlo y así lo vemos directamente. Vamos a activar todas las opciones porque en el episodio siguiente que veamos con la API lo utilizaremos, ¿vale? Voy a copiar los mismos tipos de permiso. No tenemos ningún problema con esto. Ahora aquí vamos a crear los campos que tienen que ser los mismos que hemos utilizado para el post type. Es decir, tenemos por un lado el nombre del cliente. Nos pone aquí nombre del cliente. Fill, es tipo texto. Y el otro campo que es el del email del cliente, ¿vale? Email del cliente. Ahí está. Fill type, text, perfecto. Así lo dejamos. Podemos configurar también admin columns, es decir, para poder previsualizar en una especie de tabla nuestros clientes y que se puedan mostrar, que se puedan ordenar, por ejemplo, ¿vale? Que se puedan ordenar por los diferentes tipos de campos. E incluso podríamos mostrar información relacionada de qué post es el que está relacionado con él, ¿vale? Qué post type. En este caso, pues bueno, toda esta parte de aquí no la voy a sacar, ni el created, ni nada de esto. Simplemente con que salga el nombre y el email, por ejemplo, pues me vale. Y ahora vamos a añadir este content type a nuestro sistema y tendremos aquí a la izquierda, pues un nuevo elemento, ¿vale? Que es esta lista de clientes cct, ¿de acuerdo? Vale, y una vez que hemos hecho esto, sí que sería interesante dos cosas. Por un lado, decirle que cuando estemos en este content type, pues por ejemplo, en los ajustes generales, el título de ese elemento, pues sea igual al nombre del cliente, por la cosa de meterle un título, ¿vale? Sin más. Y el content vamos a dejarlo vacío sin más, ¿de acuerdo? Actualizamos. Luego volveremos a esta parte para otro tema. Y ahora os voy a explicar un poquito qué hacemos con estos dos elementos, ¿vale? Por un lado, lista de clientes, que es el post type, ¿de acuerdo? Y lista de clientes cct, que es el custom content type, ¿vale? Estos dos elementos van a estar como interconectados, ¿vale? Este es más un concepto de base de datos que nos va a permitir exportar, por ejemplo, los ítems, filtrarlos, decirle aquí, pues mira, sácame solamente estos, cuyo campo, cuyo email de cliente sea igual a esto, no sé qué, y te exporta un archivo de Excel, ¿vale? Un CSV, donde, pues bueno, puedes trabajar con los datos y demás, ¿vale? Y el otro es el típico custom post type que hemos utilizado a lo largo de todo el curso, ¿vale? ¿De qué manera están conectados? Bueno, pues el custom content type manda sobre el otro. Es decir, si yo creo aquí un nuevo cliente, ¿vale? Vamos a poner un cliente de ejemplo, por ejemplo, Iker Pérez Gómez. Vamos a poner un email aquí, ikepego, arroba, no sé qué, punto es. Y yo añado este ítem, ¿vale? Del custom content type. Si yo me voy al custom post type y actualizo, lo tenemos aquí, ¿veis? O sea, este manda, este manda, ¿vale? Bien, una vez hemos entendido esto, ¿qué otras maneras hay de llenar clientes aquí en esta lista de clientes? Evidentemente podemos llenarlas a mano, como acabamos de meter aquí a Iker Pérez, pero también se pueden llenar a través de un formulario, ¿vale? Este formulario lo podemos crear a mano o incluso, fijaos qué fácil, desde el panel de creación donde tenemos el custom content type, tenemos aquí un botón de create form, ¿de acuerdo? Create form. Entonces, si hacemos clic aquí, automáticamente nos va a crear un formulario de inserción de clientes. Fijaos cómo nos mete automáticamente el nombre del cliente, el email del cliente, incluso el campo enviar, que solamente vamos a tener que traducirlo, enviar. Y nos mete también la notificación o acción de insertar el post, ¿vale? Es una notificación especial para insert update custom content type, ¿de acuerdo? Vamos a actualizar, igual voy a llamar diferente al formulario. Añadir ítem al CTT de lista de clientes, ¿vale? Así se entiende bien. Vamos a actualizarlo y este formulario lo podemos poner en cualquier sitio de la página web. Vamos a hacer una prueba, como siempre, en una página. Vamos a insertar este formulario. Formulario de inserción de cliente, entre paréntesis, CTT, para saber qué va con esto. Vamos a editar con Elementor. Aquí metemos un formulario de JetEngine. Lo metemos por aquí. Elegimos nuestro formulario. Y es añadir ítem al CTT. A ver si lo encontramos por aquí. Aquí está. Sacamos aquí nuestro formulario, un formulario muy sencillo. Vamos a publicar. Y entonces vamos a poder añadir también ítems al CTT desde aquí. Vamos a hacer la prueba directamente. Así que vamos a visitar esta página que nos hemos creado con el formulario. Y vamos a meter un nuevo miembro, una nueva persona aquí. Nombre del cliente. Pues yo mismo, email de cliente. Yo mismo, arroba, pli, 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 punto es. Vamos a enviar. Y este formulario, lo que ha hecho ahora, básicamente, es que si nos vamos aquí, nos vamos a nuestra lista de clientes, veremos cómo tenemos otro elemento más, que es yo mismo. Aquí está. Y además, si nos vamos a nuestra lista de clientes, que es el post type, vemos que también lo tenemos aquí. Bien. Vale. ¿Para qué demonios tengo dos objetos? ¿Para qué tengo esto así? Pues básicamente porque la posibilidad de mostrar cosas en el frontend nos requiere tener el post type. Si fuera sencillamente información nuestra, con la que jugar luego nosotros, hacer cosas, incluso sacar elementos enlistados pero internos y cosas así. Es decir, si queremos sacar como mucho incluso una lista de los datos o de los diferentes clientes, no nos hace falta el post type. El post type solamente nos hace falta si queremos tener una single de estas personas. Es decir, si queremos que haya, pues eso, la ficha de cómo se ve una persona. Es solamente por eso. ¿De acuerdo? Entonces, hecho el caso con esto, cuando hemos configurado el post type, le hemos dicho en los ajustes generales, esta opción de hash single page, que hemos vinculado al post type de lista de clientes, solamente para eso. ¿Vale? Es solamente por eso. De hecho, nos podríamos hacerle una single, ¿vale? Single post, single del cliente y aquí podríamos meter los datos que queramos, ¿vale? Podemos previsualizar un post type, claro, porque fijaos como aquí la vista previa de Elementor no nos deja elegir un, lo diré, un custom content type. ¿Entendéis? Solo renderiza custom post types. Entonces, si queremos hacer cosas de diseño, ¿vale? Necesitamos que tenga ese post type relacionado. ¿De acuerdo? Vale, es un poquito esa la idea. Vamos a renderizar uno, vamos a renderizar a Iker. Así, lo previsualizamos y ponemos aquí los dos campos, ¿vale? El nombre y el email. Para sacar los campos del custom content type es muy sencillo. Bueno, en este caso el custom content type o el custom post type, me da igual. Tendríamos aquí cualquier herramienta de texto, me da igual. Simplemente con las de JetEngine me vale perfectamente. Custom content type field, podemos elegir aquí. Pues aquí tenemos todos los campos. Pues el nombre del cliente, por ejemplo. Aquí está. Aquí tenemos a Iker. Duplicamos y podríamos meter aquí otro, pues yo qué sé, pues del email, ¿no? Básicamente, ahí está. Podemos utilizar otros datos como la fecha de creación y ese tipo de cosas, ¿vale? Venga, vale, pues sin más. Esto voy a dejarlo así. Voy a centrar el contenido, sin más. Y esto lo dejamos así, ¿vale? Simplemente lo publicamos y le decimos que sea la single de, en este caso, los clientes, ¿vale? Buscamos por aquí nuestra lista de clientes. Aquí está. Cliente, lista de clientes. Aquí está. Y guardamos, ¿vale? Sin más. Es para eso. Por último, ¿qué cosas podemos hacer? Imaginaos que no tenemos el custom post type y que queremos diseñar, por ejemplo, una lista, ¿vale? De los diferentes clientes que tenemos. Tendríamos la posibilidad de crear listing items para el custom content type, ¿de acuerdo? Repito, siento ser muy pesado, lo siento. Lo que hemos visto hasta ahora, eso de tener dos cosas, el post y el otro, es solamente para la single que acabamos de diseñar, ¿vale? Bien, olvidaos de eso un momento. Imaginaos que simplemente os habéis hecho el custom content type y ya está. Y en ese sentido, podríamos diseñar con JetEngine un elemento de listado que sea, pues eso, un cliente de esta lista, de este custom content type. Entonces, podemos elegir aquí que queremos en listing source custom content type. Elegimos lista de clientes CCT. Aquí ponemos bloque CCT cliente. Sacaríamos lo mismo que hemos diseñado antes, sencillamente, para darle menos altura, para darle un bordecito y un poquito de margen. Actualizamos. Y estos dos campos son los mismos que antes, ¿vale? Custom content type fill, el nombre del cliente, custom content type fill, el email del cliente, ¿vale? Entonces ya tenemos un listing item que podríamos sacar donde quisiéramos, ¿de acuerdo? Podríamos hacer una página, por ejemplo, lista de los clientes del CCT, una página normal de Elementor, y podemos insertar dentro, pues bueno, pues un listing grid con una lista, pues de estos clientes, ¿de acuerdo? Vale, hasta aquí, realmente, estáis viendo, pues que son cosas parecidas, realmente, a lo que ya controlamos de antes, de los custom post types. Solo que aquí os diré que estas consultas van mucho más rápido, ¿vale? De manera interna están más optimizadas. Eso sí que es una diferencia notable, ¿de acuerdo? Podéis tener un registro con 4 millones de cosas y va más rápido que si lo utilizáis directamente con los custom post types. Así que aquí metemos nuestro listing que acabamos de diseñar y nos saldrá la lista de los clientes, ¿vale? Aquí está, voy a poner una columna porque están diseñados un poco así para que salgan de uno en uno, porque si no son muchos, ¿vale? Y aquí tendríamos la lista y así, pues tendríamos una lista de los clientes, ¿vale? Bien, voy a enseñaros una imagen del propio crocoblock que nos explica un poquito la diferencia o cómo elegir uno u otro. Por último, voy a echar un vistazo, algo que hemos visto así rápidamente antes, pero que quiero que veáis un poquito mejor, que es que cuando nos metemos en nuestro custom content type, tenemos la posibilidad de exportar, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, puedo elegir aquí, export items, y le puedo elegir, por ejemplo, cualquier item, ya esté publicado o no, de todos los que tengo, ¿en qué orden lo quiero? Pues, por ejemplo, en orden del ID, en orden de fecha de creación, por ejemplo, orden de fecha de creación descendente. Puedo añadir nuevos órdenes, ¿vale? Que se vayan aquí anidando, e incluso añadir pequeñas consultas, como por ejemplo, quiero que me saque solamente, yo que sé, los clientes que, por ejemplo, tengan el campo interesado en marketing con valor true, ¿vale? O valor sí, o valor lo que queramos, ¿no? Evidentemente aquí, si tuviéramos más campos, pues podríamos jugar más, ¿no? Y entonces aquí lo que hacemos es sacarnos una lista, si le damos a aplicar, nos saca un archivo en formato CSV, que se nos descarga, y este archivo CSV, pues si lo abrimos, por ejemplo, pues con Excel o con Google Drive, pues tenemos aquí, fijaos, pues bueno, pues eso, un archivo CSV, pues con todos los datos guardados, con si la lista, que si el email, que si todas las cosas, ¿veis? Básicamente eso es otra de sus funciones, ¿vale? Esta parte de exportar, bien. Aparte de esto, y de lo que os digo de que va más rápido lo que son las consultas, ¿qué otras características tiene? Bueno, pues os voy a enseñar una imagen descriptiva de CrocoBlock, de cómo lo explican ellos, ¿vale? Para que veamos un poquito, pues cómo nos lo venden, ¿no? Tenemos aquí esto, que nos dice, ¿cómo elegir entre un custom post type y un custom content type? Nos dice, ¿necesitas ver los posts solamente en el backend? Es una cosa de las que os he hablado yo antes. Si la respuesta es sí, custom content type. ¿Por qué? Porque, como os digo, a la hora de ver cosas, listar cosas en el backend, esto está bastante bien, tenemos exportar por CSV, podemos ordenar columnas, tenemos las admin columns, no nos crea mierda, entre comillas, no nos ensucia la tabla de la base de datos de los post types, nos mezcla ahí los proyectos y el equipo con cosas que son internas nuestras, etcétera, etcétera, ¿vale? Ni siquiera nos crea, por ejemplo, una single, un archive, o sea, te dejo en cuenta una cosa, cada vez que creamos un custom post type desde WordPress, se nos crea la single, el archive, URLs, ¿vale? Es toda una movida. Entonces, si solamente es para tener unos datos en el backend, nos sirve con los custom content types, ¿vale? Así que, esta sería una de las razones por las que elegirlo. Que no, que no necesitamos verlo solo en el backend. Dice, añadirás muchos posts, más de 500 con muchos metafields, por ejemplo, más de 10 por cada post, ¿vale? Si la respuesta es que no, si van a ser, o sea, si no quieres mostrar las cosas solo en el backend y además van a tener pocos campos, haz un CPT, haz un custom post type, porque lo lógico es eso. Pero aquí nos dice, si la respuesta es que sí, entonces la siguiente pregunta es, ¿vas a utilizar un sistema de taxonomías? ¿Vas a tener un archive que se va a ver en la página web y demás? Sí, pues bueno, pues entonces un CPT. Pero si es que no, nos vuelve otra vez a hacer preguntas, es decir, una página, ¿vale? Con un listado, un listing grid, por ejemplo, y con filtrado, sería suficiente, ¿no? Por ejemplo, y si la respuesta es que no, pues nos vuelve a preguntar. ¿Necesitas una página separada para cada post? La single, ¿no? La que nos hemos hecho antes, la single de cómo se ve un miembro de esos clientes. Este caso en concreto, de hecho, sería un caso para custom content type, porque no vamos a querer mostrar normalmente una lista de clientes en el frontend, ¿no? Y más aún la ficha de un cliente ahí con sus datos, o sea, sería muy raro. Y normalmente eso va a ser para un custom content type, ¿no? Pero en el caso de que sí lo queramos, bueno, ya veis aquí un poquito la estructura de toma de decisiones, pues al final nos lleva a querer hacer algo, pues eso, como un CPT para poder mostrarlo en el frontend. ¿De acuerdo? Sé que es un poco complicado de entender, y para mí a día de hoy, ya os digo, por resumirlo de alguna manera así rápida, yo concluiría que dos motivos para mí importantes. Uno, si tenemos datos a casco porro, en plan, muchos, muchos datos, una base de datos ahí grande de cosas, y son cosas que vamos a querer consultar internamente, ¿vale? Custom content type. ¿Vale? Luego depende de si queremos mostrar en el frontend o no la single de esas cosas, tendremos que tener, aparte del custom content type, un custom post type, ¿vale? Pero custom content type, fijo. Y luego viene la otra cosa, y es lo que os he dicho cuando hemos creado este custom content type, que es que podríamos hacer esas llamadas API, desde, por ejemplo, una página web externa o un sitio externo. Es decir, yo, por ejemplo, en una página web, que no sea esta, imaginaos que quiero llamar a la lista de clientes, y que estas dos personas que tenemos aquí aparezcan en otra página web, ¿vale? Con esta funcionalidad de API, ¿vale? De la request API. Eso solo lo podemos hacer con los custom content types. Con lo cual, esos son los dos motivos por los que yo veo necesario hacer un custom content type, y si no, normalmente yo me haría un post type, ¿vale? Vamos a parar aquí. Soy consciente de que, si es la primera vez que oís esto, pues es un poco raro, ¿vale? Porque yo no he visto, vamos, ningún otro plugin que funcione de esta manera, o, bueno, sí, hay uno por ahí que sí, creo que es el POTS, el POTS, bueno, no sé cuál es, que me parece que el POTS, que también te permite hacer algo parecido, pero soy consciente de que puede sonar un poco raro. Entonces, bueno, si queréis podéis revisar esta lección, y sobre todo lo podéis unir a la lección siguiente que vamos a ver, donde lo que vamos a hacer es llamar a esta información de nuestra lista de clientes del CCT, ¿vale? Desde otra página web. ¿Vale? Venga, nos vemos ahora. ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¡Gracias!